Se ha anunciado el inicio de bloqueo de carreteras en el país por, se dice, quienes son afines a Evo Morales y estarían de alguna forma defendiendo o evitando que se aprenda a Evo Morales. Voy a hablar del tema con Teresa Morales, la exministra de Gobierno. ¿Cómo está? Buenos días, Teresa Morales. Buenos días, encantada de estar en el programa nuevamente. Un saludo a todos los televidentes. Bien, ¿cómo entendemos esta movilización anunciada para iniciar justamente el día de hoy un bloqueo nacional de caminos? Hace tiempo después de la marcha se decía no vamos a entrar en cuarto intermedio porque no queremos perjudicar al país, que la economía, y se entendía claramente. Ahora surgen estas, digamos, idas y vueltas judiciales donde se emite una orden de aprehensión contra Evo Morales y se activan nuevamente estos bloqueos anunciados. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su parecer respecto a esto? Sí, efectivamente, el bloqueo de caminos ha sido varias veces postergado por reuniones de dirigentes del Pacto de Unidad que han considerado primero oportuno, primero pedir y exigir al gobierno y pedir la atención del gobierno y dar plazos para que el gobierno convoque a un diálogo o invite o dé una solución a los problemas que aquejan a todo el país. La canasta familiar está carísima, los medicamentos se han triplicado de precios, no hay gasolina, perdón, no hay diésel para los transportistas, los dólares ya han desaparecido del mercado y por supuesto para quienes necesitan operar con esa moneda no hay disponible. Y por todas esas razones se ha hecho una marcha evitando el bloqueo, postergando el bloqueo. Sin embargo, el gobierno en primer lugar no ha atendido nada de las demandas de la marcha, ninguna de las demandas de la marcha ha sido atendida y por otro lado el gobierno se esmera en no dar solución a los problemas por un lado y por otro lado evitar que un candidato del MAS IPCP, el candidato del MAS IPCP pueda seguir adelante en su posibilidad de ser motivo de elecciones. Entonces no se quiere aceptar que Evo Morales vaya a elecciones y que el voto decida si él puede o no puede ser presidente. Ya se ha dicho que constitucionalmente y legalmente está habilitado para participar en elecciones. Pero el gobierno después de la marcha, viendo que esta marcha ha sido contundente de respaldo al MAS IPCP, al Pacto de Unidad y a Evo Morales, ha decidido armar varios casos. Uno de ellos es el caso en el cual ha sido ya emitida una orden de aprehensión que felizmente cayó por obra de una juez digna que fue presionada, chantajeada, amenazada por parte del gobierno, pero finalmente dio su señal de que debía levantarse la orden de aprehensión. Ahora amenazan con una nueva orden de aprehensión, pero por lo que sabemos no la han podido emitir todavía porque hay quienes se rebelan contra eso incluso dentro del órgano judicial. Y entonces, sin embargo, el objetivo de detener a Evo Morales ha estado ya en la boca del propio ministro de Justicia, que es un abogado que deshonra la profesión del abogado y que insiste en que ese juicio es correcto, cuando en realidad es simplemente parte de una persecución política que se le ha hecho a Evo Morales después de la marcha. Antes y después de la marcha ha tenido por lo menos cinco juicios y solo uno de ellos intenta salir adelante por medio de la presión de Iván Lima que salió del Ejecutivo justamente para perseguir a Evo Morales y por otro lado del ministro de Justicia. Estos casos son todos armados y por el momento no hay una orden de aprehensión, pero el pacto de unidad ante la decisión de 600 policías y militares que estaban en Tarija de detenerlo a Evo Morales han encontrado que el gobierno no tiene una reacción positiva al pliego de peticiones. No aceptan resolver ningún problema, no han querido iniciar el diálogo y por tanto el bloqueo de caminos se ha determinado anteayer en un enorme ampliado que ha sido en un estadio y esto se ha decidido y ahora no tiene vuelta. Hay bloqueo de caminos desde hoy día. Bien, a ver, con respecto a los objetivos de este bloqueo de caminos, de este inicio de bloqueo de caminos, le entiendo que son dos. Uno, el tema de, digamos, exigir que exista diésel, dólares y el tema de los precios de los productos de primera necesidad. No es contradictorio porque al bloquear de repente se puede agudizar esta crisis económica en el país, por un lado. Ahora, el otro tema, el tema vinculado, digamos, a impedir que Evo Morales sea candidato. Con respecto a este tema, algunas personas aseguran que no es una persecución política, sino que se está juzgando o investigando un delito porque se habla de que hay una niña producto de este embarazo a una menor de edad. ¿Qué opinión le merece estos dos aspectos? Mire, yo soy madre y por ninguna razón una madre se puede negar a una investigación de un caso tan complicado. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, precisamente por lo delicado de un caso, de cualquier caso que tenga que ver con niñas, por eso mismo nunca se debiera politizar, nunca se debiera hacer, se debiera hacer tan poco pulcro en la investigación. Armar una investigación con poca seriedad, violando normas, es lo peor que se puede hacer y el peor favor que se le puede hacer al tema de la integridad y seguridad de las niñas y niños en Bolivia. Eso es gradísimo. Yo nunca me voy a oponer a una investigación como madre que soy, pero jamás debiera politizarse. Peor todavía politizarse en manos de una señora fiscal que en su pasado tiene claro la presión que ha hecho para que un médico purgue años y años de cárcel y que después se descubra que fue inocente en la violación de un bebé y que después quién le pide disculpas, quién le rezarse a ese médico los años y años de prisión que ha tenido que tener de manera injusta. Es una persona que está acostumbrada a politizar y a forzar los casos y eso no tiene ninguna razón de ser. Me opongo como madre a que se politicen de esta manera los casos. Ningún caso de violación o de estupro puede politizarse como lo está haciendo la señora fiscal distrital de Tarija. Está forzando y está violando normas para operar en contra de alguien y eso no se puede hacer. Toda investigación siempre se da bienvenida cuando se hace de la mano de la ley y de la justicia, por supuesto. Entonces, están forzando esto como están forzando otros juicios para evitar que el candidato del partido más grande de Bolivia y el que representa el proceso de cambio sea candidato el 2025. Es decir, el litio, nuestra próxima riqueza de la que vamos a vivir muchos años los bolivianos, está siendo entregado a extranjeros, como lo fue en el tiempo de Goni, los hidrocarburos. Y eso se puede evitar solamente si hay un presidente como el que hubo en los 14 años, que nacionalizó y que evitó el abuso de los extranjeros a nuestros recursos naturales. No hay otra garantía de que el litio boliviano no sea entregado a empresas extranjeras. Por tanto, para nosotros, siendo esta la situación, es de vital importancia que el MAS y PSP tenga su candidato en las próximas elecciones y pueda ganar elecciones si el pueblo respalda. Y si el pueblo lo respalda, seguir adelante con el uso de los recursos naturales para los bolivianos y no para los extranjeros. Bien, entonces, estoy entendiendo que están de acuerdo con que se inician las investigaciones respecto a este caso, pero que no se la mediatice, no se la politice para afectar de alguna forma al expresidente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el otro tema? Perdón, perdón. Pero no es que se inicien las investigaciones. Este caso ya ha sido investigado el 2020 por un año, el caso particular, y la señora fiscal lo ha traído de mala manera. Todo eso tiene que revisarse en las normas. No estoy diciendo que se inicie una investigación. Toda investigación es bienvenida, incluso si no es judicial, incluso si no es judicial. Nunca nos vamos a oponer a eso. Pero el caso es que lo están utilizando como arma política y utilizar niñas y niños como arma política, mujeres, niñas, etc., es gravísimo. Este caso, como ya se ha dicho, existe una sentencia, se ha investigado el año 2020 por denuncia de Yanine Áñez y Murillo, y este caso ya está cerrado por falta de pruebas. Entonces, cada año que quieran hacer daño a un candidato van a volver a procesar el mismo caso. Eso no se puede por el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal en Bolivia. Claro, si yo lo escuchaba al viceministro, bueno, ahora al ministro de Justicia, decía que no había ninguna sentencia, que había sido rechazado el caso, sí, por falta, digamos, de pruebas, de algún tipo de errores en el procedimiento de la presentación de la denuncia, pero que no había una sentencia, por lo que podía activarse perfectamente. Pero bueno, me gustaría para más adelante, si se puede, nos pudiese usted, señala que hay una sentencia, si nos puede pasar el documento para revisarlo, por favor. Con respecto a otro tema, lo que le decía, el tema del daño económico a partir de los bloqueos, ¿esto no es contradictorio cuando se pide, digamos, estabilidad económica, diésel, dólares en el país? ¿No es un poquito contradictorio el tema de iniciar un bloqueo de carreteras? Precisamente por eso ha sido postergado el bloqueo de caminos por varias veces. Es con mucha paciencia, con mucha esperanza. Al inicio se ha pedido un diálogo. La gente pedía bloqueo de caminos porque no tiene realmente qué comer. Hay familias que solo están comiendo una vez, almorzando una vez al día y no pueden cenar siquiera. Los niños se duermen con hambre. No hay para los transportistas, es decir, la gasolina y el diésel son como la sangre en el cuerpo humano. Entonces está colapsando la economía. Se ha pedido de mil maneras. Se ha dado ultimátum, otro ultimátum, un tercer ultimátum, parecía ya broma y burla porque finalmente se hizo una marcha que no interrumpía el camino, tratando de no evitar la movilidad de los únicos buses o camiones que se transportan. Sin embargo, el gobierno no da ninguna señal de querer mejorar. ¿El tema de los dólares ha mejorado? No. El tema del diésel, estamos viendo colas. No mejora en nada, no se esmera en nada, no propone nada. No hay solución para nuestra canasta familiar, para los medicamentos, para los repuestos. No hay ninguna solución. Entonces ya se acabó la paciencia, efectivamente, como lo han dicho los dirigentes. El gobierno parece que no entiende otra cosa que la señal del bloqueo de caminos. Como usted sabe, el bloqueo de Santa Cruz hace un par de años, el gobierno cedió y finalmente hizo una ley del referendo. Entonces parece que fuera el único lenguaje que entiende el gobierno. Es triste tener que hacer un bloqueo de caminos, pero no hay otra opción para la gente desesperada. No hay otra opción a esta situación de desesperación que estamos. Bien, concluyo con esto. Estoy revisando una orden de comparendo que se le había girado a usted para que sea parte o como testigo en el caso de Golpe 1. Cuéntenos, por favor, qué significa esto. Sí, efectivamente, cuando Luis Arce se hizo cargo del gobierno, el gobierno de Luis Arce, a pesar de su compromiso, nunca inició ningún proceso contra los golpistas de 2019, Camacho, Áñez, etc. Sin embargo, la señora, la ex diputada Lidia Patti, a los pocos días de posesionarse Luis Arce, presentó una demanda contra Camacho y otras personas por el golpe de Estado. En ese caso fue Iván Lima, que entonces era recién nombrado ministro de Justicia, que intentó evitar que el proceso avance, intentó por todos los medios desanimar a Lidia Patti y desanimar a todos los testigos. En mi caso, tercamente, como parte de la hoy ala radical del MAS, me presenté como testigo, me presenté como testigo, que la prensa me llamó testigo clave, para denunciar quienes han sido los autores intelectuales. Que además de la señora Áñez, los autores intelectuales del golpe de Estado han sido quienes se reunieron en la Católica, Carlos Mesa, Doria Medina y Tuto Quiroga, que junto con la Iglesia tomaron acuerdos acerca de quién iba a ser la presidenta, sin ser ellos parlamentarios, sin tener ellos ningún nombramiento de nada. Esa declaración valió para que se incorporen más personas al juicio y además más delitos. Y en ese sentido, en ese sentido, soy testigo clave de aquel caso. Iván Lima, durante toda su gestión de ministro, ha hecho todo y nada para evitar que se desarrolle la causa y cuando acaba de salir él de ministro, recién se logra que haya un juicio oral en este caso. El juicio oral comienza hoy, por lo que me dicen, y he recibido un mandamiento de comparendo, como Teresa Morales, para atestiguar en este caso. Fui la primera testigo, durante meses no hubo más testigos porque el ministro Lima se dedicó a desanimar a todos los testigos para evitar que Camacho sea procesado. Ha seguido interrumpiendo el trabajo del juez, el señor Lima, pero finalmente, como salió, hay una audiencia oral o una pase oral del juicio y estoy dispuesta a decir que en aquel momento se dio un golpe de Estado al proceso de cambio y se interrumpió el orden constitucional en Bolivia por un año de gestión de la señora Áñez. Bien, muchísimas gracias. Le quedo agradecido por su tiempo. Estaremos al pendiente, naturalmente, de todo lo que vaya a derivar de este inicio. Bueno, hoy a las nueve de la mañana ya es, ¿no es cierto?, el inicio del juicio. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla. Un abrazo, buenos días, buena semana. Encantada, buenos días a usted. Un gusto de estar en el programa. Un gusto de estar en el programa.